El casito de LBC en vivo en Canal 10 Y todo el mundo haciendo palmas, 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 palmas Vamos a las palmas, sí Y Canal 10 Ratatá, ratatá Apelido del público Estás grabada en mí como un cuñal Aunque cierro los ojos, no lo puedo lograr Cierro los ojos y esa Vieron la gente y esa Va pasando los días y siento que ya Ya me estoy muriendo Estás grabada en mí como un cuñal Fueron tantos momentos vividos de felicidad Tu mano no puedo tocar Tu cuerpo no puedo besar Pero tengo tu nombre, está todo en mi piel Y en mi cuerpo El tatuaje que se vuelve infiel Y le he grabado tu nombre El tatuaje que se vuelve infiel No me lo quitaré No me lo quitaré